¿Qué tal? Mi nombre es Iván Villarreal, pertenezco a la colección FEMSA, laborando en el equipo de conservación y registro. Me desempeño como auxiliar de producción, carpintería y embalaje. Dentro de mis actividades en cuanto a la conservación de las obras, como estar monitoreando la temperatura y la humedad de las bodegas, verificar que no entren agentes externos para preservarla de la mejor manera. También brindo apoyo en el embalaje de las mismas, en el apoyo de fabricación de cajas para su traslado, también con el montaje de las obras en las exposiciones y el traslado de las mismas. Una de las obras que me marcó es la de La Guardiana del Huevo Negro de Leonor Fini, ya que fue la primera obra que me tocó montar en una exposición y es una satisfacción enorme saber que estás haciendo bien tu trabajo y se mira reflejado en el público que admira dichas obras. Es un sentimiento muy bonito y lo único que quieres es seguir esforzándote cada día más para que esto siga y perdure por mucho tiempo. Solo me queda invitarlos a conocer un poco más de la colección, sobre el arte como tal, que en tiempos difíciles es un refugio bonito y cálido, nos deja muchas enseñanzas y nos hace reflexionar en nuestro día a día. Saludos.